Hola a todos, soy Cristina Barba y voy a contaros los fichajes más destacados de la jornada. Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Ronald Koeman es el nuevo entrenador del FC Barcelona. El holandés llega como mínimo hasta el 30 de junio de 2022 y hasta ahora era el seleccionador de los Países Bajos con el que empezó en 2018. No es la primera aventura del holandés en España, ya estuvo entrenando en 2007 al Valencia durante una temporada con el que consiguió la Copa del Rey. Veremos si empieza una nueva era en Can Barça. Más noticias sobre la directiva del FC Barcelona. Ramón Planes es el nuevo secretario técnico del Barça tras la salida de Erika Vidal. Planes era hasta ahora su mano derecha, pero ahora será él el encargado de dirigir la renovación profunda que anunció Bartomeu hace unos días. La actualidad envuelve al FC Barcelona y estamos pendientes de lo que ocurre con la reforma de la plantilla. Pero por ahora Busquets y Sergi Roberto no saldrán del FC Barcelona. Así lo confirmó la compañera del partidazo de Copé, Elena Condis. El representante de ambos jugadores ha asegurado que ninguno saldrá del Barça. Por otra parte, del futuro de Luis Suárez, que termina contrato en 2021, también se está hablando. Según un periodista de Tuto Mercato, el uruguayo es uno de los objetivos de la Juventus de Pirlo, pero no es el único que ha mostrado interés por Suárez. También lo ha hecho un exequipo, el Ajax, de Ámsterdam. Ya es oficial la cesión de Reinier al Borussia Dortmund. Será para las próximas dos temporadas, por lo que regresará al Real Madrid cuando cumpla 20 años. Una fórmula que ya ha utilizado en otras ocasiones y de la que nos habla nuestro compañero José Luis Calderón. Con la cesión de Reinier al Dortmund, el Madrid sigue potenciando una fórmula de éxito que le está dando muchos beneficios en lo deportivo, que es fichar jóvenes jugadores, cederlos y al cabo de uno o dos años recuperarlos para que sean importantes en el primer equipo. Es lo que ha pasado temporadas atrás con Asensio, con Fede Valverde, en esta temporada con Odegaard o Lunin. Y es lo que quiere que pase con Reinier. Se va dos años a Alemania, al Dortmund, a tener continuidad, a tener minutos, como pasó con Asgraf y con la idea de dentro de unos años ser importante en el Real Madrid. Es esa fórmula mágica que ha encontrado el conjunto blanco en las últimas temporadas y que esperan que le vuelva a dar su rendimiento con el joven brasileño. Según Calcio Mercato, Higuaín, el delantero de la Juventus, estaría más fuera que dentro. El medio asegura que Pirlo no cuenta con el Pepita para los planes de la próxima temporada. No obstante, el argentino estaría esperando para hablar con el nuevo técnico y, en función de los resultados, tal vez guiar su futuro a la mayor League Soccer. Porque por ahora no hay ofertas de Europa. El mercado, desde luego, está muy ajetreado. Recordad que tenéis toda esta información y todos los detalles de muchos más movimientos de mercado en nuestra página de marca.com y en nuestros canales de redes sociales arroba marca y arroba marca transfer. ¡Nos vemos! Música Vitor Música Nos vemos. Vitor Música Vitor